Música Buenas noches Comunicado a la opinión pública Medellín 28 de agosto de 2013 Frente a las recientes informaciones de prensa sobre la orden de captura que ha sido emitida por parte de la Honorable Corte Suprema de Justicia en relación con el doctor Luis Alfredo Ramos Informamos a la opinión Primero Que no tenemos conocimiento exacto o preciso sobre los contenidos de la investigación que actualmente se esté desarrollando por parte de la Honorable Corte en relación con el doctor Ramos Segundo Que respetuoso como lo es de las autoridades y las instituciones el doctor Ramos se presentará en forma voluntaria ante las autoridades competentes Tercero En estos momentos Estamos coordinando toda la logística encaminada a la mencionada presentación del doctor Ramos ante las autoridades Carlos Mario Molina Rubla Abogado defensor del doctor Luis Alfredo Ramos Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video